Las protestas contra el racismo y la brutalidad policial se han extendido como una ola por todo Estados Unidos. El detonador fue la muerte el 25 de mayo en Minneapolis de un hombre negro desarmado a manos de un policía blanco. Cuando vi el video por primera vez fue muy inquietante. Cuando ocurrió fue lo primero que vi ese lunes por la mañana. Fue horrible, fue un asesinato, no hay forma de justificarlo. Me sentí mal del estómago cuando vi eso. Vimos un asesinato en vivo, no hay otra forma de verlo. Es inquietante, es horrible y cada agente debe ser inculpado con los máximos cargos. Con el correr de los días las protestas han puesto de manifiesto tensiones raciales que persisten desde hace décadas en el país. Personalmente no me siento cómoda cerca de policías, no me siento segura. Odio decirlo, pero tienen tanto poder en el mundo ahora que da miedo. Puede pasar cualquier cosa. Llegamos a un punto en que las personas negras simplemente pedimos que no nos maten, es ridículo. Esto tiene que parar, no hay motivos para que en tiempos modernos todavía tengamos una mentalidad enraizada en la esclavitud. Desde que tengo memoria ha habido una desigualdad sistemática en este país. Solo puedo dar fe de lo que sé. Puedo dar fe de ser una persona marginada y si no alzamos la voz contra la injusticia, entonces nadie lo hará. Estoy aquí para cambiar la narrativa y educar a la gente sobre lo que realmente está sucediendo y lo que no se ve. Muchas veces las personas no ven cómo se presenta la ira porque no pueden oírte, no pueden verte y sin experimentarla no existe. Ahora lo has visto en vivo en la televisión, una persona murió. Eso es lo que se ha estado denunciando y que la gente ya no quiere experimentar. ¿Cómo describirían con pocas palabras el ser de raza negra hoy en Estados Unidos? Desesperanza, miedo y duda. Como un hombre negro en Estados Unidos, las palabras que realmente lo describen son déjeme vivir. Diría fuerte, diría peligrosa, diría imparable. Las manifestaciones se han convertido en las mayores protestas civiles en Estados Unidos en años. Gracias. Gracias. Gracias.